Luego del partido entre el Club América y Pumas que derivó en una goleada de grandes proporciones, la afición americanista centró su atención en el próximo enfrentamiento contra Cruz Azul y en saber que Televisora lo transmitirá. Como ha sucedido desde hace algunos años TV Azteca será uno de los canales que tendrá cobertura de calidad del evento, y así lo dio a conocer la televisora de la Jusco al informar públicamente que transmitirá la emoción y euforia del momento. Esto ocurre porque, a pesar de que Televisa tiene los derechos de transmisión de los partidos de la América y el Cruz Azul, de nueva cuenta se compartirán los créditos del juego, el cual, según el Universal, será una de las finales más vistas de todos los tiempos. Tanto el partido, de ida como el de vuelta, tendrán lugar en el Estadio Azteca, el jueves y el domingo, respectivamente. Televisa y TV Azteca son televisoras, rivales, históricamente, por lo que habrá un doble enfrentamiento, el deportivo y el de ambas empresas por tener el mayor rating. El partido entre América y el Cruz Azul significa para los aficionados, la revancha, entre ambos equipos desde aquel enfrentamiento que hizo historia en 2013 ONU una dolorosa derrota al Cruz Azul, y aunque el equipo blanquiceleste irá con toda la carga para limpiar su nombre, el adversario no permitirá bajar de su trono. Según A5, el evento deportivo será, la final capitalina número 12 en la historia del fútbol mexicano, de ahí su importancia tanto para los equipos como para la afición, y aún más, para los elementos de seguridad de la ciudad, pues tras los enfrentamientos que hubo el día de hoy entre americanistas y universitarios se teme que existan riñas peores en la final. Con información de Milenio, el Universal, esto ya 5 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.